El excarcelado político Pedro Gutiérrez se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI al medio televisivo. Quiero solidarizarme con Canal 12, con nuestros hermanos periodistas, porque sé que están atravesando una situación muy difícil, están pasando y siendo víctimas de un terrorismo fiscal. Sabemos que Canal 12 es una empresa seria, formal, que siempre ha estado a la par del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Ellos siempre han llevado cobertura a todas aquellas personas que han necesitado de su servicio. Y por ende, pues, quiero que ellos sientan siempre nuestro apoyo como pueblo, como personas, en mi caso, como Pedro Gutiérrez, el excarcelado político. Mi solidaridad para todos ustedes de Canal 12. Ánimo, fuerza y fe siempre, mis hermanos. El pueblo los necesita. Ustedes siempre han estado ahí a la par de los campesinos, de los obreros, de las personas trabajadoras en los mercados. Así, mis hermanos, que Dios los bendiga, Dios los proteja, y esperemos que toda esta situación en nuestro país acabe pronto. Gutiérrez destacó el trabajo periodístico de Noticias 12. Para Noticias 12, Castalia Zapata.